Música Hola platanita, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Rocket League Nos encontramos aquí en el primer vídeo De este auténtico jugazo Que mezcla los coches Y las carreras, así que bueno, vamos a echar hoy un par de partidos Tengo este juego desde este fin de semana En el cual estuvimos jugando en el directo De 24 horas del señor Manuel Y madre mía, bendito ese día Porque menuda viciada que llevo Al Rocket League durante estos días Ya veis que abajo a la izquierda, veis que soy nivel 14 Semiprofesional Y bueno, este es el coche con el cual juego Todos los partidos, me encanta el modelo Me encanta también el tipo de golpeo que tiene Esta es la decoración para el equipo azul Y para el equipo naranja, pues sería exactamente igual Pero que en vez de azul es negro En plan estilo del Minecraft, así que bueno Vamos a jugar en línea, vamos a jugar unos partidos 3 contra 3, y a ver señores Servidores de Rocket League Si no me toca jugar un partido ya empezado Porque aquí la gente, cuando pierde 2-0, 3-0, tiende a desconectarse De la partida Y entonces yo que estoy buscando Un partido para meterme Seguramente me toque jugar un partido ya empezado En el cual vaya perdiendo seguramente Vale, no, me ha tocado un partido nuevo Vale, perfectísimo Vamos a comenzar Equipo naranja, ahí es mi skin Está muy, muy guay Venga, vamos a comenzar A ver, quiero darle al balón Ahí está, posible gol, gol Vale, casi marco Vale, casi le doy ahí A punto de marcar la primera jugada No, 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 no Vale, por cero, por cero, por cero Por cero no le da Pero yo a este sí le quiero dar No le doy tampoco Vamos, copy, 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 copy Gol, ahí está No le quería robar el gol, eh No le quería robar el gol al señor Carl Primer gol de Rocksley Primer gol del partido Gol de mi copia Ahí está Gran, gran remate Ahí ves que yo no le quería quitar el gol No, pobrecito Que había hecho un remate desde el medio campo O sea, golazo Ahí está Comenzamos ganando 1-0 Venga, vamos a ir al medio otra vez Vale, ahí estoy Le doy yo el primero Perfecto Ahora a aguantar Aquí es un poco la del palomero Con la caña Aquí a buscar el remate perfecto A ver si la rematan ahí bien Y yo puedo llegar aquí y hacer Vale, ahí está Perfecto La cuelgo para el compi Ahí está Le dan, le dan Vamos, dale, compi Uy Vale, llego a tener potencia Esto hubiera sido golazo, eh Vale, vamos a buscar más Vamos a buscar más potencia Cuidado Ahí viene el portero del equipo Vale, buenísima, buenísima, buenísima Ahora espero aquí detrás Gol de Masi Ahí está Es la táctica La táctica siempre es ir por banda Esperar en el medio Y que llega alguien a rematar Madre mía Casi nos quitamos el gol Entre los tres, eh O sea, entre el señor del equipo azul Y el compañero miño Y yo casi nos damos Y evitamos el gol, eh Venga, que le doy Venga, venga Que le vaya otro Vale, cuidado Que este ha salido votando un poco raro Aquí la gente suele hacer esto Porque luego Madre mía Se ha volado por encima mío Vale, vamos Vamos, vamos Mi compañero es muy bueno, eh Vamos, compi Vamos, vamos Vamos, vamos No, el compañero se quedó atrapado en la portería Vale, vale No pasa nada, compi Ese balón es nuestro Ese balón es nuestro No le va nadie Ahí llega el portero Dale, portero, Carl Vale, 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 vale Espero por aquí Por si tengo que rematar Que remate ya De una vez No, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No quiero No, 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 no No La ha empujado el compañero O sea, a mí me ha pasado por encima Lo que hay malo también de Rocket League Que no me gusta tanto Es la cámara Que a veces No ves muy bien Dónde va a caer el balón Porque como mira para arriba No ves En qué parte, ¿no? O sea, si está cerca Así está lejos Pero bueno, no pasa nada 2-1 Hay sido cagada colectiva Venga, vámonos Vale, con cuidado Cuidado, Massi Cuidado, Massi A ver, tranquilo Ahí ese señor ha fileado Vale, 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 tranquilo, tranquilo Vamos a esperar aquí detrás por si este remata Vale, buenísima, buenísima, buenísima compi Buenísima compi, buenísima compi Empújala para ahí A ver si puedo darle, a ver, con cuidado Hay que estar esperando a que el balón caiga Vale, la empujo, que venga el de detrás, el de detrás No, se fue, no, no, no Se fue muy para adelante, vale, vale, vale Ahí está, evito Evito que el señor se la lleve Voy a coger este de por aquí A ver, potencia, potencia para más, sí Vale, empújala, car, empújala, car El verde me ha troleado ese, tío Vale, vale Uy, de chilena Vale, cojo un poquito de potencia por acá Vamos, cailete, cailete, dale, cailete Dale Nooo, que buena Ese señor ahí esquivando el gol Vale, y veis que ese tiene el tronco coche O sea, ese coche va a trolear muchísimo, eh Vale, 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 evito el vito el gol, creo Uno de su propio equipo la empuja para atrás Y gol en propia, gol en propia, gol en propia Gol mío Bueno, de una cagadilla mía Ha salido un gol de ellos, ¿no? Y ahora de una cagadilla ha salido un gol mía Así que venga Las que da por las que toma, ¿no? Así que venga, ahí está, gol Messi for head, ahí está Ahí está Venga, ahí está, grande, Carl Gracias, Carl, guapo Venga, venga, ahí está, le doy yo el primero No Vale, cae para nuestro campo Vamos, Carl, ahí, Carl es el puto amo Con cuidado, frenate, amigo Vamos, 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 vamos Ahí le da, ahí le da Vamos, buenísima A ver, nuestro compañero está detrás Muy buena, Cailete Cailete y Carl O sea, son el equipazo Vale, buenísima, compi A ver si el azul este No, 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 no Vale, voy a intentar cubrir por si viene alguien Desde algún lado Vale, Cailete, dale tú Buenísima Buenísima, dale, Cailete Vale, la ha hecho para adelante Cuidado que puede caer el gol No Uy, casi, eh Casi por el ángulo, eh Casi es gol Vale, vale Cailete, dale Le espero por detrás No, 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 no Esto es gol Esto es gol si no lo evitamos Bien Buenísima Buenísima en defensa Buenísima en defensa Vale, voy a intentar Colocarme bien Vamos, Cailete Buenísima Así la empujan Gol No Ay, se me ha pasado Se remate por arriba Es lo malo este coche Que al ser tan plano Haces los tiros No llegas a tiempo, eh Vale, buenísima Buenísima, Carl Y ahora Uy Vale, 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 vale Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad Yo voy marcha atrás Por si hay que despejarla Vale Cuidado que ahora va a rebotar Y tiene que rebotar por aquí Vamos, Cailete Uy Casi le mando Cuidado, 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 cuidado Cuidado que puede marcar gol Cuidado Defiende bien Defiende bien, colega La despejo Vale, Cailete Buenísima No, no, no Que rematan, que rematan Ha explotado alguien Vale, 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 vale Vale, vale, vale Con cuidado La despejo Ahora, esta es la nuestra Esta es la nuestra Despejala Buenísima 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 Gol Gol de Masi Ahí está Hat-trick Buenísima Dios Que anticipación Like for el hat-trick Like for esa pedazo de anticipación Epicísima Me la he olido He dicho Esto tengo que ir disparándolo ya desde aquí Le he dado con el ¿Con qué le he dado? ¿Le he dado con el culo? No, no se No se ve en la cámara muy bien Venga, 4-1 Ahí está Super victoria En este primer vídeo De Rocket League Venga Ahí está Le doy yo el primero No, que va para nuestra portería A veces cuando uno le da el primero Eso solo significa Que vais para el otro equipo ¿No? Vale, tío Y voló por la albulada Ese señor Vale, a ver Vamos a ir cogiendo aquí Potencia A ver si nos da tiempo A meter un último tiraco épico Cuidado Uy Vale, vamos a acabar Vamos a acabar el partido Y ahí está ¡Uh! Bien Victoria 4-1 Hat-trick de Masi MVP para mí Segurísimo Ahí está Lanza ya más rosa ¡Uh! Perfecto Ahí está MVP para Masi El otro se ha salido ya Así que Bueno, platanitos Hasta que este Primer vídeo De Rocket League Espero que os guste muchísimo Este partidazo Ganando ahí 3 No, 4-1 Así que bueno Dejar un like si os ha molado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra, pedritos Adiós